Mónica, le damos, ¿vale? Venga, dale, a ver Hostia, vaya producción que te has marcado, eh Hostia, vaya producción que te has marcado, eh Yo estoy lista, y tú, nos vemos en la club Fichada Bueno, cuéntanos, Paka, ¿de qué juegas? Bueno, yo, no sé si conocéis el club F... Bueno, da igual, estoy acostumbrada, no te preocupes ¿Conocéis el club F.S. Sabadell Femení? De Sabadell Está el Centrasport Sabadell y el F.S. Sabadell El F.S. Sabadell lo fundó mi padre junto con el presidente Y yo empecé con ese club pues toda mi vida Y ahí he estado jugando muchos, muchos años Hasta que a nivel laboral y tal, pues la cosa se te limita Y además lo tuve que dejar ya definitivamente Cuando tuve a mis dos peques Porque tengo dos hijos Y entonces ya a nivel federado ya lo dejé Y bueno, llevo 18 años jugando con chicos Y claro, para mí es una oportunidad brutal Porque yo vengo de la generación, no de las primeras Pero sí que quizá de la segunda o de la tercera generación de futbolistas femeninas Que no llegaron a tener muchas oportunidades Y para mí entrar en la Queen sería un sueño Porque las chicas de hoy en día Es la segunda oportunidad de la que hablamos siempre Porque aún estoy en un nivel físico muy bueno Y además estoy entrenando muchísimo Bueno, en el canal de YouTube he puesto muchas cosas Pero el año pasado, por ejemplo, hice la trifecta de las Spartan Race Y corrí la Veovia Es que he tenido que batallar para coger a chicas Y que no se vaya a la mierda el equipo Y ahora ves que en el club donde yo he estado toda la vida El que hemos fundado, el que he amado Y no he querido irme a ningún otro equipo que no sea el club de mi vida Veo que tiene muchas categorías Incluso equipo formativo Incluso en un club femenino han hecho una categoría masculina Entonces ves que realmente el fútbol femenino Ahora está tomando un vuelo Que a más de una ya no se hubiese gustado O sea, mucha gente cuando me ve al cabo de los años Me dice, ostras, ¿y el fútbol qué? Digo, ¿el fútbol qué? Yo vengo de la generación anterior a la Alexa Putellas Y fue gracias a ella la que empezó todo a reventarlo Y a nivel de preparación física y de entrenamientos No tiene nada que ver con lo que hacíamos nosotras Y yo era de las pequeñas de aquella generación Y bueno, al final tienes que elegir, ¿no? Entre tu vida personal y tu carrera profesional Respecto a algo que te encanta Pero que sabes que nunca te vas a dedicar Y para mí esto es una gran oportunidad para disfrutarlo, ¿no? Porque sé que físicamente estoy a tope Y el fútbol es mi pasión Entonces no puedo desperdiciar una oportunidad como esta Invito a venir a entrenar con nosotras Porque a nosotros nos interesa Que se vayan conociendo estas jugadoras reservas Porque luego sale una oportunidad en cualquier equipo Y a mí me preguntan Hay equipos que me preguntan Oye, David, mira que hay una lesionada Y necesitamos a alguien de reserva Oye, echar un vistazo a esta jugadora Que ha entrenado con nosotras Entonces, si no es con nosotras Con cualquier otro equipo Que te coincida con horarios Yo recomiendo Hombre, yo encantada Porque evidentemente Si yo consiguiera entrar al draft Y me quedara de reserva A mí lo que me gustaría Es poder estar al día De los entrenos De la competición Y del día a día que se vive Porque no es lo mismo Llegar un día y decir Va, entrenas Y al día siguiente juegas Que estar ya en contacto con las jugadoras Que ya te conoces un poco más A nivel de juego Es que no es lo mismo Llegar La que sabe jugar Sabe jugar Y se va a entender Pero no es lo mismo Cuando estás entrenando cada día Y ya te conoces ¿Jugadora es? Posición, virtudes, etcétera Véndete Yo soy una jugadora Muy intensa Y muy competitiva Entonces Sí que soy muy legal Es decir Lo que es tuyo es tuyo Lo que es mío es mío Pero soy muy competitiva Entonces voy a ir siempre a saco Soy En los chicos He tenido que cambiar Respecto a las chicas Evidentemente Por condición física Yo pensar que soy La única chica Que hay en toda la competición Y llevo 18 años Jugando con ellos O sea He pasado Por todas las etapas Y jugar con los chicos Por condición física He tenido que quedarme Más arriba Con las chicas Cuando jugaba en su momento Empecé de delantera Por ser La más pequeña del equipo Y acabé siendo Lateral O sea Pasé de Delantero Centro Extremo Porque jugaba Fútbol 11 Interior Lateral Y acabé De cierre De central Y eso en fútbol 11 Y en fútbol sala Estaba delante también Estar más en el centro Y delante Porque por condición física Con los chicos Como no puedo correr Tanto como ellos Pues suelo ser la que Hago las paredes Y busco Busco los huecos Donde no los hay Pases Y doy muchas asistencias De gol Pero por ejemplo Esta temer Que de las Lo que más me gusta De la Queens Es la La combinación De jugadoras Súper jóvenes Y la combinación De jugadoras Expertas Porque si Supongo que os fijaréis Yo me fijo Al menos Allá donde hay Una jugadora Más o menos Veterana Se pone un punto De pausa Y un poco De control Mental Del juego Que no lo ponen Las jugadoras jóvenes No sé En Porcinas Por ejemplo Está muy claro Con la combinación Sara Mérida-Ronce Claro Y por ejemplo Miriam De Pío Y Berta Son la Para mí son La pausa Que necesita Pío Tienes a Berta y Miriam En el centro Carla Utero y Ona Y esa combinación Es muy buena Es que podría decir Que sí que me apunté Pero es que Yo Vengo del fútbol Femenino De hace años En los que no había Ni móviles Entonces Muchas de las chicas Que suben vídeos De cuando competía En federadas Tienen mucha Mucha documentación Al respecto Entonces yo no tenía nada Y yo en mi club Y le dije Oye que sepas Que me he presentado Por si yo que sé Por si te llaman Y te dicen Oye esta chica Ha jugado aquí Creo que quizás Sí un poco Pero para que lo sepa Y dice Ah pues han presentado Un par Y me dice hoy La hija del presidente Me dice Ah pues Carmina Carmina es del club Carmina Que ha hecho la canción Desde el club Y digo Coño Ya sabía Que me sonaba de algo Todos Chao Adiós Gracias Gracias